Vamos a ver lo de Chocas y los piropos Eh... que fue candente ayer La cosa es que yo como fui trending topic Y estuvimos hablando de otras movidas Pues no lo comenté Pero hay un tweet que se hizo viral Que no sé si fue ayer o anteayer, la verdad El de Carla Galeote, el de Carla Galeote, Choquitar Dime que es el de Carla Galeote, bro Eh... hablando acerca de las mujeres Eh... Women... Realmente no es solo las mujeres, sino acerca de todo el mundo en general, pero Concretamente ejemplificado en el caso de las mujeres Hablando acerca de los piropos, ¿vale? Hablando acerca de hacer un comentario a una mujer Por la calle o en lugar público A ver, tío, lo de los piropos Es que el debate con los piropos es tan absurdo, tío Y me parece que es tan imbécil, tío Que realmente se genere un debate social A partir de algo que no tiene ningún tipo de recorrido Quiero decir... Es imposible Es imposible establecer una norma Es imposible establecer una regla Sobre algo que puede darse en tantos contextos Y de tantas maneras como puede ser un piropo Ya lo digo Hay determinadas... Es que aquí hay infinidad de cuestiones Y hay que mirarlo todo según el contexto Hay piropos Hay piropos Que Dichos de una manera Pueden ser insultantes Hay piropos Que siempre van a sentar bien Hay piropos Que Si a lo mejor Se lo dices a una chica A esta chica le parece Le alegras el día Y si le dices ese mismo piropo De la misma forma a otra chica A lo mejor te llama acosador Es decir... Es imposible Es imposible Coger la subjetividad Que es lo que aquí Se está elevando Para juzgar todo esto La subjetividad de la persona Que recibe el piropo Y cómo lo siente Y convertir eso en norma No se puede hacer No se puede hacer ¿Vale? Aquí hay que aplicar una norma Que es el del sentido común ¿Vale? El sentido común Que un tío le diga A una chica por la calle En un momento Qué guapa estás Qué bien te queda el traje Cualquier otra cosa No es nada ¿Vale? Que un baboso Persiga a una chavala A una niña Hasta su portal Diciéndole cosas y demás Cualquier persona Con dos dedos de frente Puede ver eso Y puede identificarlo Como algo repugnante Y como algo que probablemente Deba a ser perseguido Y a esta persona Evidentemente, tío Pero que no somos tontos ¿Sabes? Lo que no pueden hacer Es decir, no Vamos a convertir ¿Vale? Vamos a convertir La subjetividad De cada persona Que recibe el piropo Lo vamos a convertir En ley Y en función De con qué pie me levante A lo mejor Lo que estás haciendo Es ilegal O a lo mejor Lo que estás haciendo No es ilegal No, señores No, señores No funciona así Y acerca de si está bien O si está mal Y acerca de quién es la culpa De que eso Haya dejado de hacerse Obviamente Antes de yo dar mi opinión Vamos a ver Qué es lo que se hizo viral ¿Vale? Y luego yo daré mi opinión Y charlaremos un ratito Acerca de este tema Porque creo que es un tema importante El tema de No es importante No es importante No lo es No es un tema importante En absoluto Saber dónde están Los límites De Las personas Que hay a tu alrededor Creo que es algo Muy importante Porque es algo Que te hace muy inteligente Lo que más te hace inteligente Es saber el contexto De todas las situaciones Por eso a mí me fundan tanto En Twitter Porque en Twitter Está lleno de retrasados Aquí Lo que dice Tiene razón Lo importante O sea Realmente El núcleo De todas estas mierdas Basadas en gilipolleces Evidentemente Está en el contexto Evidentemente está En todo lo que rodea En ¿Qué es? Yo diciéndole a mi suegra Qué bien te queda el traje Suegra O es un señor De 60 años Siguiendo una chavala De 15 Diciéndole Qué guapa estás Qué guapa estás Niña No querrás una piruleta Qué guapa estás No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Igual que no es lo mismo Eso último que he dicho Con que A lo mejor en el trabajo Un día tu compañera Marta Venga con un vestido rojo Y tal Y digas Joder Te queda espectacular El vestido A lo mejor le sienta mal A tu amiga Marta A lo mejor no le encaja bien Pero eso no significa Que tú estés Acosándola sexualmente En el trabajo Y nada por el estilo Califa Muchas gracias por las 5 suscripciones Depende del contexto Cuánto lo hace Reiteras en ello La otra persona Se siente incómoda Te está Cuál es su rostro Cuando tú le estás diciendo esto Se lo toma bien Se lo toma mal Cómo reaccionas tú a ello Insistes en ello Y tal Hay millones De ramificaciones Que puede tener El simple piropo No se puede simplificar A piropo es acoso O piropo es la cosa Más bonita del mundo Y cualquier persona Con dos dedos de frente Sabe interpretar De acuerdo a un contexto Cuando lo que se está diciendo Puede ser más o menos adecuado Y cuando lo que se está diciendo Está absolutamente fuera de lugar Pero es que nos quieren tratar Como si fuésemos tontos En plan de No sois tontos Entonces vamos a establecer Una serie de reglas aquí Mirad esto Cremita Para machacársela bien Vamos a establecer Una serie de reglas aquí Para explicaros Porque es que sois idiotas Y no entendéis nada Venga hombre tío Por favor Que no entienden los contextos De las cosas Y que no entienden Las limitaciones de las cosas No entienden Que no es lo mismo Estar hablando por la calle Con un desconocido Que lo que yo hago aquí En un directo Aunque yo esté hablando Con desconocidos Porque no entienden los contextos Son gente que Son imbéciles Son gente tonta Entonces pues Es normal que se me fune Porque hay mucho imbécil Entonces el problema Es que cuando juntas Muchos imbéciles Que hacen cierto tipo de comentarios Pues conviertes un hecho Que a lo mejor no es malo En algo malo Porque cuando algo Que no tiene por qué Necesariamente ser malo Lo hace un imbécil Se puede convertir en algo malo O sea que una compañera Te acorral estando de cervezas Diciéndote que quiere Ñaca Ñaca Y tú negarte a ello Y ella tirarse Como una hora insistiendo Puede considerarse acoso Porque te ha pasado a ti ¿No? Entonces tienes que ponerme El comentario Con tu anécdota de mierda Lo típico ahí de Y que una compañera de trabajo Que se llama Marta Y que va Con una blusa blanca Te diga un día Si quieres ir a jugar A los bolos Si tú te niegues Y sin embargo En el baño Cuando vienes de hacer pis Que no te has lavado las manos Aparezca en la intersección Y de repente te pare Con la excusa De que le ayudes Con la máquina de café Y aprovecha Qué específico tío Qué específico Pues sí No es piropo No es acoso Ni es nada Te jodes y te lo comes Y si te ha hecho De tu compañera de trabajo Acuéstate con ella Y ya está Deja de llorar por aquí Y vamos a hablar un poco Acerca del acoso Porque hay gente que utiliza Como arma El piropear O el hablar A una tía Por la calle guapa No sé qué Para acosar Y para molestar Porque no todos pensamos igual Y no todos nos sentimos igual Cuando alguien nos hace un comentario Cuando un desconocido Nos hace un comentario Mucho menos si somos foco Chocas ha visto mis vídeos Chocas sabe lo que dice Porque se ha visto mis vídeos Por eso Chocas entiende Y no es idiota Bien hecho Chocas De atención ¿Vale? Vamos a ver Un poco las dos vertientes de esto Que es el siguiente No El debe hacerse No debe hacerse O está mejor O está peor hacerlo Vamos a verlo un poquito Es un tema complicado Es un tema muy complicado Pero ya sabéis que yo afronto temas complicados Todos los putos días Así que no hay absolutamente ningún problema Lo vamos a tratar Porque no lo tratamos Por haber sido virales Y tal Si no lo hubiese tratado Bueno el tweet En cuestión Que por cierto Seguimos siendo virales El tweet en cuestión es El siguiente Había que decirlo Una chica Ah vale Que supongo que está respondiendo Un comentario Esto creo que lo vimos ayer El vídeo este No sé Supongo que en TikTok Yo no quiero que nadie me diga nada por la calle Le comentan Miaj ¿Por qué no podéis respetar mi postura? No creo que haya nadie Que no respete esa postura Me sorprendería Vamos que hubiese alguien Que no respetase eso Vamos a ver Que es lo que dice Esta Vamos a escuchar Que es lo que dice esa señora Vamos a ver Claro que se respeta Es tu opinión Son tus gustos Totalmente respetable Pero es que tú quieres que el mundo se adapte a ti Cuando a la inmensa mayoría de las mujeres nos encanta que nos digan cosas bonitas Desde la educación Desde la simpatía Y nos hemos quedado sin piropos Gracias a algunas mujeres que consideran que sus gustos y sus... Bueno eso de que nos hemos quedado sin piropos Tampoco nos hemos quedado sin piropos Otra cosa es que cada vez sea menos común escucharlos Y es normal Los derechos están por encima de los gustos y derechos de la mayoría de las mujeres Chicas si no te gusta que te digan un guapa por la calle Pasas de largo lo ignoras Y no te das por aludida Ya está No dramatices Rompe tu cajita de cristal Que hoy en día es más fácil que te digan un ¡Gene palas! Gritándote desde un coche Que un guapa Un linda Que te regalen una flor O te digan un piropo bonito Estáis mezclando temas Mezcláis agresiones, violencia, asesinatos Con piropos Es que empieza por ahí Mentira Es que es machista Mentira Es que eso nos convierte en mujeres florero Mentira Está todo en vuestro complejo Vosotras os sentís inferiores Y por eso lo veis como un acto de machismo Vosotras os sentís... Tiene razón esta señora Tiene... Tiene más razón Que el Empire State Building Y eso que los edificios no tienen razón Simplemente son O como un objeto sexual Por eso lo interpretáis de esa manera Una mujer fuerte y segura de sí misma Simplemente sonríe Y da las gracias Y no ve ningún tipo de drama Ni nada negativo En un piropo De nuevo, también... Bueno, no Es que tiene razón y punto, ¿sabes? Es que no... Es que de hecho Yo creo que Este TikTok Es la prueba De que... De que generar Una polémica artificial Sobre los piropos Es algo absurdo per se Y es básicamente Hacerle el juego A las puritanas Y a las... Y a las frustradas de la vida Bueno, a ver Este tema hay que cogerlo con pinzas Es un tema... Este ya se pone... Se pone el traje de especialista Muy delicado, la verdad Muchas gracias, Fran Gepeto Por regalarme una visión a Chimba Yo me voy a mojar Porque yo me mojo siempre Ya sabéis lo que opino Acerca de todo Porque hago opiniones de mí Acerca de lo que pienso Todos los putos días Y voy a tratar este tema Eh... De la manera que yo creo conveniente Es muy difícil Muy, muy, muy difícil Generalizar en temas así Porque... Para empezar No nos podemos meter en la vida Ni en el pensamiento Ni en las sensaciones De cada una de las personas Ya sean hombres o mujeres Que reciban Un comentario por la calle Sea de lindole que sea O sea Lo que no podemos hacer Es pensar que Se puede generalizar En un tema tan concreto Como este Porque no se puede Obviamente habrá mujeres Que sean más o menos Seguras de sí mismas Les siente mejor Y otras que les siente peor Pero el punto de la conversación No es este El punto de la conversación es ¿Está bien Hacer un comentario así A un desconocido por la calle? La respuesta En mi opinión Es clara Y es que no Punto Eh... No se trata de que le pueda sentar bien O que le pueda sentar mal Porque es lo que os acabo de explicar Esto va... Esto va en función de los... No estoy de acuerdo con Choca Y está hablando alguien Que no hace nunca piropos por la calle Contextos de las situaciones Yo por ejemplo Puedo hacer un chiste Eh... De humor negro Pero yo podría hacer un chiste De humor negro Con tu madre Cuando voy a recogerte a tu casa Cuando no la conozco de absolutamente nada O podría hacer un chiste De humor negro Racista Con una persona de color Que acabo de conocer Con una persona negra Que acabo de conocer Tú... O sea Tú eres capaz de entender Que las cosas tienen contexto Si no eres tonto Si no eres tonto Simplemente no eres capaz Tu cerebro no está procesando bien Las cosas Tienes que madurar un poco más Y evolucionar un poco más Si no eres capaz de entender esto Y exactamente este tipo de situación Tú eres... Tú le puedes decir a una... A una chica A un chico guapo Guapa por la calle Puedes hacerlo Le puedes sentar mal Le puedes sentar mal ¿Por qué? Le puedes sentar bien Esa persona va a estar andando por la calle Tú le vas a chillar desde el coche Aunque no le digas Ah, te quedo media todo el coño No una barba De nuevo Es que está hablando de contexto El chocas En este sentido Y... Y él está generalizando Cuando está diciendo Que no existe ningún contexto En el que O da a entender Que No existe ningún contexto En el que una persona Le pueda hacer un piropo A un desconocido por la calle Y ese piropo Esté bien encajado O esté bien hecho Ya no te digo por la calle También se puede dar En muchas otras circunstancias Puede ser... Yo qué sé Tío Cuando tienes que interaccionar Un segundo Con una persona O con alguien así Depende de cómo se haga Depende de quién lo haga Depende del contexto En el que se haga Depende del tacto Con el que se haga Y depende de la empatía Y la conexión Que tenga con la persona Con la que se lo pueda estar haciendo Independientemente De que se conozcan De hace una semana De hace un año O que se acaben de conocer O sea Yo he visto a gente Decirle Piropos O decirle frases A chicas Que prácticamente Las chicas Se pueden deshacer Delante del tío Que les está diciendo Lo que les está diciendo Y luego también he visto Energúmenos Yo sé Yo recuerdo hace unos años Un colega mío Que de vez en cuando está Por el directo Que además le llamé la atención Que estábamos andando Por la calle Y pasaron dos chicas Por delante Y hizo un comentario No recuerdo ni Cuál fue Hizo un comentario Así como mirándolas Y tal No sé qué Y es algo Que yo entendí En ese momento Que era desagradable Tampoco les estaba diciendo Nada Pero sí que fue rollo Y yo recuerdo Y yo recuerdo Que seguimos andando Y le dije Esas mierdas Córtatelas Porque no sirven para nada Porque O sea Quiero decir Simplemente Te estás haciendo notar Con la chica Estás haciendo Como una especie De referencia De ¿Sabes? Y no aporta nada Y no dice nada Y probablemente A la chavala Le puedes hacer sentir incómoda Y todo este rollo Sin embargo En otro contexto ¿Sabes? Si tú por ejemplo Estás Acabas de cruzarte Con una tía Me llaman conejo Muchas gracias por la suscripción Si tú por ejemplo Acabas de conocer A una chica En una discoteca ¿Vale? Y Y Estás a punto De interaccionar Con ella y tal Hay Ciertos piropos Con los que una persona Podría abrir Y que a la chica A lo mejor Le parecen geniales O que está Completamente Abierta A que se le puedan decir A lo mejor A otro le pueden sentar mal Y tal Quiero decir No existe una regla fija Con respecto a esto Entonces tú no puedes afirmar De forma categórica Que cualquier piropo En cualquier circunstancia A un desconocido Es algo que no se tiene que hacer Pero decirle Guapa Tía buena Algo así ¿Por qué no eres capaz de...? Si me estás diciendo Este tipo de cosas En plan Estar en un coche Ver a una pasar Y decir Madre mía Que culo Pues probablemente No Tampoco me parece Algo perseguible ¿Sabes? Te puede parecer Un comentario Desagradable Te puede parecer Un comentario Fuera de lugar Tampoco me parece Algo que Deba equipararse Al acoso ¿Sabes? El decirle Un comentario A una tía Que está pasando Pero entiendo Que está un poco Fuera de lugar Entender que a esa persona Le pueda sentar mal Que a lo mejor Le mire toda la puta calle Porque tú hayas decidido Chillar desde el puto coche Porque no eres capaz De entender esto O sea Sea mejor o peor El comentario Lo recibas de mejor o peor manera El hecho de que tú Increpes a una persona Por la calle O hables a una persona Por la calle O vociferes a una persona Por la calle Está mal Le digas lo que le digas Porque la gente No estoy de acuerdo No tiene ganas De vivir ese tipo de situaciones Porque la gente No estoy de acuerdo Son dos generalizaciones Que se las saca un poco Del O sea Que tú le digas algo A una persona Por la calle Está mal O sea De nuevo ¿En qué sentido? En todas las circunstancias O sea Un chico por ejemplo Ve a una chica por la calle Que le puede parecer Más o menos atractiva Y no se puede acercar A hablar con ella Está mal siempre Esta chica siempre Se va a sentir incómoda En todas las circunstancias No hay Una circunstancia En que a lo mejor Una chica se alegra De que un chaval Se acerque a ella Y le dice Oye Te he visto andando por ahí Ha llamado mi atención Y quería acercarme A saludarte Hola me llamo Pedro Siempre está O eso no sería un piropo O No sé Afirmar este tipo de cuestiones Al final yo creo Que genera Una sociedad triste El hecho de No puedes No puedes interaccionar Con nadie por la calle No puedes acercarte A Pepita No puedes acercarte A fulanita Si alguien te llama la atención No puedes acercarte A saludar Y presentarte De forma educada No puedes hacerlo No porque es que a lo mejor Le siente incómodo Si es probable Que a la otra persona Le sea incómodo Y te lo puede hacer ver Y tú Como una puta persona Respetable que eres En el momento En el que te lo hacen ver Dices Debería retirarte Y decir Vale de acuerdo Que tengas un buen día Hasta luego Y seguir con tu puto día Y ya está Y no se deberían montar Grandes dramas Al respecto de ello Se corta Y la gente no es tan extrovertida Como muchos piensan Algunos no son extrovertidos Y otros si son más extrovertidos Tío O sea A mí me jode decir esto Yo he conocido A chavalas por la calle Yo he conocido A chavalas por la calle Con las que no conocía de nada Yo he conocido A chavalas por la calle De Estar a lo mejor en el retiro O estar a lo mejor en tal Y Y ver a un grupo Y tal Cuando eres más joven Y tal Y hablas con ella Y te intercambias el número Y luego te mandan mensajitos Y quedas un día Para tomarte un caipiriña Y no pasa nada Tío Y no es que no pase nada Es que es muy bonito además Cuando pasa eso Tío Mola un montón Es generalmente introvertida Y no le gusta ni que les miren Ni que Ni que les hablen Ni que nada En términos generales A la gente le gusta estar tranquila Y si van pasando por la calle No tener que Tener que lidiar Con este tipo de situaciones Esto lo tienes que entender Más allá Que no Que es que de nuevo Que no Es que Esto básicamente Lo está diciendo Una persona Que Me da la sensación De que realmente Nunca Ha ido por la calle Se ha encontrado Con Una chica O con alguien Que le ha llamado la atención Y se ha acercado A saludarla Porque No, no Pero esto Les voy a sentir inseguro Y tal El pensar Que la recepción De todas las personas Del mundo Que tú te acercas A saludar Que te puedas acercar A saludar por la calle Porque es una persona Hiper sociable Y te acercas Y dices Hola tal Oye Y entablas Una conversación Con ella El pensar que Sistemáticamente Por norma Vas a estar molestándoles Es tener una imagen Muy negativa De ti mismo De Bah es que si me acerco Simplemente Voy a arruinarles el día Les voy a arrastrar Un agujero negro Claramente no quiere hablar Conmigo Claramente no quiere hablar Con nadie Esta persona está a su bola Esta persona no es extrovertida Es muy introvertida La voy a hacer pasar Un momento incomodísimo Y no me voy a acercar A saludar Que mentalidad De mierda Es esa tío Yo creo que hay Tres tipos de piropos Los que no te gustan Los que son graciosos Por su ocurrencia Y los que te gustan Normalmente esos últimos Suelen ser Porque la persona te gusta O la conoces Bueno puede ser Se está poniendo de moda Las tías que pitan Desde el coche Y te dicen cosas Y bien que mola No lo sé Yo no sé si eso es una moda O no lo es Porque no me ha pasado Dice Pero que autoridad Va a tener Sobre las relaciones humanas A ver yo no te digo Que este tío tenga Yo estoy opinando Sobre lo que está diciendo Y a mi me parece Que lo que está diciendo es Está muy equivocado Y está muy equivocado Porque yo he vivido Circunstancias Ya no solo conmigo Con más gente Con más amigos y tal Que han conocido Y que han tenido Unas relaciones De putísima madre Con gente que han conocido Por la calle Que luego han quedado Con gente que han conocido Por la calle Y que si no hubiese sido Por la iniciativa De una de las personas Echarle huevos A acercarse Y decirle Hola que tal Te he visto tratando por la calle Me ha llamado la atención Eso nunca se hubiese dado Y he visto días Hiper agradecidas De que les hayan parado Por la calle Les hayas dado Una conversación De putísima madre Y hayan acabado Quedando contigo Eso de No, no Siempre es tal Hay gente a la que no le gusta Hay gente a la que a lo mejor Alguien se puede acercar A una persona Hola, tal, no sé qué Y esa persona dice No, mira, tengo prisa Y aunque no tuviese prisa Es que no quiero hablar contigo Ya está, tío Pero somos humanos Nos podemos comunicar Puede existir un Hola Y tú me digas No quiero hablar Vale, hasta luego O sea ¿Qué es esto de No, no, no A partir de ahora ¿Cómo hay que ligar según Solo hay que ligar En unos contextos Hiper cerrados Tú no puedes Acercarte A alguien ¿Sabes? Que vive en sociedad Contigo Y entablar una conversación No vaya a ser Que se sienta incómoda Puede sentirse incómoda Puede que sea introvertida No me jodas, tío No me jodas Si al final es muy difícil Que te den una mala respuesta En general la gente Es educada Muchos son paranoias Que nos montamos en la cabeza De que un comentario Puede ser más o menos agradable Eso es el primer punto de Otra cosa es eso, tío Otra cosa es que tú En lugar de acercarte Y hablar con una chavala O con alguien Que te llama la atención No tiene que ser una chavala Puede Coño, tú a lo mejor Si te vas solo a una ciudad Y estás en una ciudad Y te vas a Monaco O tal, no sé qué Puedes hablar con un tío ¿Sabes? O hablar con cualquiera Porque eres una persona Social y Oye, tal Y esta ciudad Ah, me puedes hacer Alguna recomendación Ah, no sé qué Hostia, pues ¿Quieres tomarte una cerveza? No sé, ¿sabes? Es decir ¿Cómo vamos a despojarnos De esa parte, tío? De socializar Que es de las cosas Más bonitas además Que existen, tío Al conocer a gente nueva Y todo este rollo Simplemente Pues no, no vaya a ser Que le estés incomodando Hombre Puede que les incomodes Pero ellos también Tienen la capacidad De comunicarse contigo Y decirte No quiero hablar en este momento Ya está O no me interesa Lo que quieras No, no, no Si ya sé que tú Eres muy social Y muy tal Pero es que yo no quiero Perder ni un segundo contigo Hasta luego Ya está, tío No hace falta montar Grandes dramas Con respecto a todo esto Ni hacer grandes generalizaciones Es decir Esto se hace así Esto se hace así Sinceramente Nos estamos volviendo Tan individualistas Y cerrados En mi opinión Parte de la culpa Tienen las redes sociales Y esta moda del liberalismo Ya está El típico de ¿Qué tendrá que ver El liberalismo con eso, tío? Un socialista Sin embargo Bueno Es la hostia Pero claro Un liberal Como es más caro Sí Esa persona no habla Con el red Obvio, obvio, obvio De lo que quería comentar Luego el segundo Tú como hombre Si haces un comentario así Lo que deberías hacer Otra cosa es que Se esté refiriendo A un piropo cerrado ¿Sabes? A algo de pasar por la calle Y fichar a alguien Que es lo que a mí Me da la sensación De que muchas veces El ¡Eh! ¡Guapa! El hacer un grito Y seguir tu camino Porque muchas veces Incluso la gente Que lanza los piropos La gente que lanza los gritos No es la típica persona Que luego Se pararía Hablar con esta chica O este chico Y tal Y tener una gana Conversación Y no Es simplemente un Te he visto Y quiero hacértelo saber Como que te estoy marcando ¿Sabes? Como si fueses una res No lo sé Es hacerlo en el contexto correcto Es decir Si yo por ejemplo Estoy en un pub En una discoteca Ve a una tía Que ya conozco previamente Y que sé que se lo va a tomar bien Porque es una coña Y tal Y tal Y tal Y tal Y tal Y tal Y le das dos besos Y tal Le das un abrazo Hablas un rato con ella Porque la conoces Está bien Y no le va a sentar mal De hecho seguramente Le vaya a sentar bien Porque a todo el mundo Le gusta que le digan cosas bonitas Por supuesto que sí El problema Es que lo haga un puto desconocido En el medio de la puta calle Que no te conoce absolutamente nada Y que te entre con esa frase O con esas palabras Ese es el contexto Y esa es la situación Incorrecta en la que hacerlo No es que esté mal Está mal Si lo haces de la manera incorrecta Porque a todo el mundo Le gusta que le digan cosas bonitas Pues entonces Entonces no está mal Entonces no está mal bro A todo el puto mundo La cosa es que lo tienes que hacer De la manera en la que la gente lo hace La gente normal lo hace No los degenerados Y las degeneradas ¿Entendéis? Repito No tiene por qué ser algo malo Necesariamente O sea A mí si me gritan por la calle Que bueno guapo o algo así No me molestaría Pero es que yo tampoco estoy tan expuesto Como una tía Que esté buenísima Y que vaya bien vestida Por la calle Y que va a tener seguramente Muchos más putos babas Que le hagan comentarios de mierda Y claro Como a mí esos comentarios Me los hacen muy de vez en cuando Pues yo no tengo ningún problema Pero claro Pero si en vez de un comentario de mierdas Que es lo que esa chica está cansada Te acercas Y ofreces una conversación interesante A lo mejor A lo mejor Otro gallo canta Si esos comentarios me los hiciesen Todos los putos días O prácticamente todos los putos días Chocas está en contra de lo malo Porque todo en exceso Es una mierda Si tú sales a correr todos los putos días Acabas hasta los cojones de correr Porque correr tanto no es bueno tampoco Te vas a acabar desgazando la rodilla Estás ya hablando de El menisco Se te hace papilla Vamos a acabar teniendo Eh, eh Vamos a hablar de un tema candente Si no eres tonto Por el centro de Ciudad Real Por el centro de yo que sé De Málaga Y te hacen un puto comentario así Una vez Luego vuelves por otro lado Otra vez tal Es molesto O sea Tenéis que entender que es molesto Que yo tenga que aguantar comentarios así De gente gritando mi nombre por la calle Es normal Porque yo soy un tío conocido Joder Y no pasa nada A mí no me molesta Pero que seas una persona anónima Y que la gente te haga eso por la calle Yo entiendo que tiene que ser muy muy molesto Pero bueno Ese es un poquito mi take El comentario lo habían hecho hace unos días El comentario lo han hecho hace unos días y tal Pero Pero lo quería comentar un poco ahora Porque sé que hay mucha peña por aquí Que me ve Que tiene un poco normalizado ese tipo de comentarios Y tenéis que entender que la gente A la gente le molestan esos comentarios En términos generales Tenéis que entenderlo Porque sé que la mayor parte de la gente que me ve El 85% de la gente que me veo así Son tíos Y Ratgulfs De todas formas No es lo normal Escuchar los piropos Y no debéis hacerlos Si realmente me lo hagan una piba Decidle algo Decidle Oye tal Te importaría tu nombre de teléfono O tu Instagram o tal Como una persona normal Si es la mejor forma O le hacéis alguna broma Ah bueno Ahora mismo está diciendo Que le pidas el número de teléfono Vale sí Vale Entiendo lo que quiere decir Ande yo creo que no estaba Generalizando Estaba generalizando Lo de los piropos Claro sí No os acerquéis Y hagáis malos piropos Alguna broma o cosa Oye me llamo Joaquín Pero tú puedes llamarme para desayunar Alguna tontería de estas A lo mejor lo haces reír Y se lo pasa bien y ya está O sea es mucho mejor eso Que que hagas el puto gilipollas Eso por un lado Luego Hay una contraparte A este comentario Y es el siguiente El de Carla Galer Bueno no voy ni a poner el tuit Porque a ver no quiero Es el oratorio de Carla Galer No la voy ni siquiera a criticar O sea que no me importa enseñar su cara O sea tampoco lo voy a La voy a enseñar Vale la voy a enseñar a la chica Porque la chica Bueno la chica me sigue Pero no la voy ni siquiera a criticar O sea simplemente voy a puntuar su tuit Menciona el tuit de esta mujer Que acabamos de ver Y dice lo siguiente Siento mucho que las mujeres de tu edad Sigáis necesitando la validación Más culina Para sustentar vuestra frágil autoestima Pero las chavales Estamos hasta el coño del acoso callejero Y no necesitamos un comentario De ningún hombre Para sentirnos guapas Joder es una take muy fuerte La tía no ha ido tan agro Este take es muy agro De verdad No Creo que es totalmente Desproporcionada Muy agro tío Y además Demasiado fuerte Vale pero Pero entiendo su punto Y creo que tiene una parte de razón Voy a disertarlo un poco Siento mucho que las mujeres de tu edad Sigáis necesitando la validación masculina Para sustentar vuestra frágil autoestima No No es eso Yo no creo que sea ese el caso Yo creo que simplemente Son personas que han vivido Otros tiempos Vale Y en esos tiempos Estaba mucho más normalizado Este tipo de comentarios Pero no es porque tengan Una frágil autoestima Sino porque lo tienen normalizado Yo no creo que esta tía Tenga una frágil autoestima De hecho una persona Que sea capaz de tanquearse Esos comentarios por la calle Y sonreír y tal Creo que tiene bastante estima A sí misma Y creo que tiene bastante fuerza de voluntad De hecho yo Creo que la tía Tiene razón Cuando dice Que a las chicas Que les escandalizan Dando los piropos Realmente Tienen fuertes problemas De inseguridad O sea porque yo creo Que es así Yo creo que Vamos Los profiles estos De Carla Galeote Y todos estos rollos Es No me parece De De gente Con una ¿Cómo se llama? Bienestar emocional ¿Cómo lo llaman ellos? Yo creo que arrastran traumitas Yo creo que la mayoría De estos profiles Que están tan Escandalizados Y tal Con los piropos Y con esto Y compararme El otro día me pasaron Me pasaron un Bueno es que creo que la chica Lo habrá borrado ya Se habrá pasado Pero me pasaron un Este que era alucinante Que era de una chavala Por Instagram Que se había puesto a grabar Como a dos chavales Que además eran extranjeros Que le habían dicho No sé qué por la calle Y la otra les estaba gritando Y tal O sea la nueva forma De validación Que encuentran Muchas de estas chavalillas Es El denunciar Este tipo de elementos Que creen que forma parte De su opresión Y sus mierdas Tío Pero es rollo de Vamos a ver Si tú eres una chavala De clase media En España Si tú eres una chavala Blanca de clase media En España Eres de los seres Más privilegiados De la historia De la humanidad De la historia De la humanidad O sea que me esté ahí No lo piropos Tal no sé qué Es claramente Una muestra De que hay algo ahí Hay alguna inseguridad Hay algún problemilla Hay algún traumita No resuelto Que lo estás proyectando Con gilipolleces Como En los piropos No es un problema estructural El de los piropos No es un problema De Ay te acuerdas Cuando los negros Les hacían sentarse En la parte de atrás Del autobús No tiene nada que ver Con eso No tiene nada que ver No es un problema No es una opresión estructural No es nada Si estás dando la turra Con los piropos Ahóndate ahí Porque hay cuestiones Hay que resolver Me da bien la sensación Es bien pagado 200 bits a Cayo Lani Dice yo creo que las que dicen Que buscamos aprobación masculina En realidad Ellas buscan aprobación De las tías amargades Con tremenda inseguridad A ver Este mensaje El hecho ya de publicar Este mensaje tan agresivo Y tal Claramente En una red social Claramente está buscando Aprobación Está buscando la validación Del activismo Está buscando la validación Del grupo Que le diga Muy bien Muy bien dicho Bravísima Claro que sí Ya no te digo de otras chicas Te hablo de toda la guocada En general Tante personalidad La verdad Igual que contestarlo mal O contestarlo agro También es el aguantarlo Y continuar Creo que ambas muestran Cierta personalidad O sea que no creo que sea Una cuestión de frágil autoestima Pero sí que es cierto Que estoy de acuerdo en que Estoy de acuerdo en que Si lo tienes muy normalizado No lo ves como algo malo Porque lo tienes normalizado Y porque no tiene por qué ser Necesariamente algo malo Malo es si tú lo haces Con una desconocida por la calle No si lo haces con alguien Con quien tengas cierta confianza O tal Porque un piropo está bien Si lo utilizas de la manera correcta Yo veo Pero es que la Izar Esta es la Izar Izarral de esta Es una tía Que va andando por la calle Y que va monitorizando En plan de A ver Si sucede cualquier cosa Cualquier interacción Que tenga con cualquier pavo Este perfil de tías Lo que basta hacer Es monitorizándolo Para ver si encuentra Algún elemento Del que luego Se puede hacer eco Por sus redes sociales Para llevarse el aplauso De la peña Y decir Mira este hijo puta Lo que me ha hecho pasar Es el rollo Y hay que huir De este tipo de perfiles Y espero que sigamos Teniéndote muchos meses más Nueve meses Y te he perdido la cuenta De cuánto tiempo llevo contigo Aquí en Patreon Gracias por tu trabajo Y espero que sigamos Teniendo muchos meses más Alfonso Fornell Un besazo muy fuerte Puñetazo asertivo para ti A una amiga mía Por ahí Y le digo Coño tía buena guapa Que tal como estas Pero porque esa amiga mía Yo tengo la confianza De hacerlo igual que ella Lo hace conmigo Cuando haces este tipo de comentarios Tienes que saber Con quién los haces Eso es lo más importante Y eso es lo que te hará inteligente Bueno que Yo me parece Está siendo demasiado Asertivo yo creo Con los perfiles Como la de la Lizard Esta Lizardralde La Al final La conclusión Que podemos sacar De todo esto Vale La La lección Que nos puede aprender Esta historia Es que No dejemos Que chavalas De 17 18 19 años Vale Escriban Las reglas sociales A partir de las cuales Tenemos que interaccionar Todas las personas En sociedad Punto Yo creo que hay que De hecho Huir De este tipo de perfiles Niña Tienes 19 años No sabes nada Vale Tú si quieres quejarte Quejate Pero no des por el culo Básicamente Es lo que yo le digo